qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre una plaga que la hace lo que es la mosca blanca más bien es un insecto pequeño que es este es color verde el cual pues hace este tipo de reacción en las en las plantas de limón como una tipo escamilla pero es este digamos el excremento de esta misma lo cual puede perjudicar un poco también el limón ustedes han de ver que hay ciertos limones que tienen puntitos blancos como aquí podemos ver no afecta digamos a la hora de vender pero si afecta el rendimiento de nuestro árbol así que la mejor forma de combatir este insecto es con el dimetuato el cual es muy muy pero eficiente para este como líquido para combatir esta plaga que afecta a los limones pues bien amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal si tienes alguna duda por favor házmelo saber yo con mucho gusto te voy a ayudar me despido nos vemos hasta el próximo vídeo